Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedor es ser 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 Mucho más Hola gente, ¿cómo están? De nuevo ustedes son los valientes, ¿verdad? Así nomás es Bueno, recapitulando un poquitito lo que hablábamos la vez pasada y antes de entrar ahí ¿Quiénes le mandaron a sus hijos, sobrino, nieto, lo que sea el sábado? Super, ellos van a tener un segundo encuentro otra vez Lo que sí queremos pedir es a los padres que no vengan ustedes O sea, solamente tráiganle, déjenle a ellos porque este va a ser un espacio para ellos Vamos a hablar prácticamente de lo mismo porque es el mismo contenido Sí, pero solamente les pido que no se queden ustedes porque ellos también se sienten invadidos en ese espacio donde ellos también quieren hablar y preguntar y compartir Y no pueden porque están mamá y papá Cuando empezábamos la charla el sábado Yo les había hecho una pregunta donde decía ¿Cuál sería el motivo por el cual no hablarías con tu mamá o con tu papá sobre pornografía o sobre sexualidad? Y la mayoría puso por incomodidad o porque le van a retar Hola, ahí está Entonces, ¿cuál es el tema? Que si ustedes vienen y ellos les ven Se van a sentir incómodos Es lo que no queremos Y por otro lado Podrían también, bueno Quedarse avergonzados por la situación Entonces pedimos por favor que los padres no asistan Se pueden quedar afuera, pero dentro no ¿Está bien? Eso clarito Y ya le aviso a los que están mirando también por ahí Por nuestra grabación Bueno Habíamos hablado de lo que hace la pornografía en el cerebro ¿Se acuerdan? Porque es tan adictiva Los que no vinieron la vez pasada Por ahí pudieron ver en YouTube está la grabación Habíamos hablado de lo que ocasiona a nivel de las emociones En las relaciones con los demás Y habíamos también tocado un poco De lo que sucede en el contexto de la pornografía Habíamos dicho que la pornografía es un comercio De entretenimiento Pero que está estrechamente ligado De hecho es el mismo comercio que la trata de personas Y aquel que consume pornografía Está siendo partícipe de ese comercio De ese comercio ilegal Donde mujeres, niñas, niños Son abusados por personas adultas En diferentes países Y por eso vemos muchas veces en las redes sociales O en las páginas del Ministerio de la Niñez Solemos ver que hay muchos niños que desaparecen Y que se pide rescate y demás Bueno, no digo que todos los casos sean por ese motivo Pero ya conocemos algunos casos de chicos que no aparecen Y otros casos que son Como que vienen de otros países Y cruzan por acá, por Paraguay también Entonces, seamos conscientes que estamos delante de un crimen Y que es el abuso sexual El abuso sexual en la infancia Y todas las mujeres Aunque sean actrices porno Están siendo abusadas constantemente En todas esas imágenes y esos videos Que se postean Y que se ponen en este comercio ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Bueno Primero que nada Hoy vamos a hablar Y el tema específico es Si mi hijo ya vio porno ¿Qué yo voy a hacer? ¿O qué hago si ve porno? ¿Cómo yo hago para hablarle? ¿O cómo hago para abordar el tema con él o con ella? Quiero que sepan de que nunca es demasiado tarde Para hablar Nunca es demasiado tarde Algunos me van a decir No, lo que pasa es que mi hijo ya vio Y yo ya tuve el primer abordaje Y le reté muchísimo Está bien, ok Pero podemos revertir las cosas ¿Ok? Nunca es tarde Nunca es muy pronto tampoco Y Lo que hay que hacer es mostrar hábitos Perdón, crear hábitos Y mostrar Un ejemplo de tolerancia De aceptación También de pedir perdón Nosotros los padres tenemos que mostrarnos reales Como somos Somos O sea No somos perfectos Fallamos Nos equivocamos Y lo importante es Que nuestros hijos vean en nosotros Que somos transparentes Y si no lo hicimos antes Hagámoslo a partir de ahora Porque les voy a decir una cosa Y algunos ya se habrán dado cuenta ¿Verdad que la paternidad no es fácil? ¿Verdad que es mucho más que Pagar el colegio Y darle de comer no más? No es fácil Al menos para los que van a tomar el compromiso Y van a criar un hijo Para que cuando salga al mundo real Sea socialmente adaptable Hay muchísimas cosas Que nosotros tenemos que sufrir En el medio Y digo sufrir porque En nuestro carácter nos forma Y es un desafío Y lo estoy Lo estaba hablando Una psicóloga Con dos hijas Me desafían todos los días Y más de una vez Quise tirar todito Mi libro de psicología A la basura Porque es la verdad Porque yo primero soy persona Y yo tengo que luchar Constantemente Con mi propio carácter Con mi propio temperamento Y si yo no estoy dispuesta A hacer eso ¿Para qué voy a ser padre? ¿Para qué voy a ser madre? Y tenemos que dejar de ser Me decía un compañero de trabajo Hablábamos algunas cuestiones Y me decía Tenemos que dejar de ser Padres helicóptero ¿Escucharon ese concepto? ¿Escuchaste? Muy simpáticos Los padres helicópteros Somos estos ¿Verdad? Están los hijos Y el padre helicóptero Estaba Rondando Arriba del hijo ¿Verdad? En todos sus contextos En el colegio En todos lados Así estaba atento ¿Verdad? En los grupos de WhatsApp Por todos lados Estaba ahí sobrevolando Hay un problema Le rescata Y le lleva Siempre se mete A resolver todos los problemas Que aparecen alrededor O en torno de su hijo Y lo peor que hay Es que seamos así ¿Por qué? Porque nos estamos ayudándole A ser autónomos Independientes Papá y mamá No van a estar Cuando cumpla 18 años Y se tenga que ir a la facultad Ya no va a estar Para hacerle la tarea Para pedirle a su compañero Por WhatsApp Que le mande Todo lo que nos copió En el día Ya no va a estar Para arreglarle la cama Ya no va a estar ¿Se acuerdan que hablamos El error? Lo único que te va a servir Tus charlas Es para que después Le digas ¿Viste? Yo te dije ¿Verdad? Que en realidad Tampoco sirve de mucho Entonces hoy también Vamos a tocar Cómo abordar Ese tipo de charla Con los chicos Tienen que saber Tienen que saber Gente Y esto Asúmanlo De que Todos sus hijos Incluyendo mis hijas También Van a toparse Con la pornografía En algún momento Eso es así Y no hay mucha vuelta Que dar Más que nada Hoy en día Que dijimos bien Que Ni siquiera hace falta Que hagas un clic Te apareces sola Entonces se van a topar Con eso El tema es que nosotros Ya le hablemos Premeditadamente Para que sepan Qué imágenes son buenas Qué imágenes son malas Para ellos Y cómo van a Abordar la situación Una vez Que se encuentren Con esa situación Nada más No podemos Hacer otra cosa Que vengan Y te cuenten Y vos tener Ese momento Y ese lugar Para poder hablar Con tu hijo O con tu hija Porque hoy La pornografía Y demás Ya no es una cuestión De solamente Del sexo masculino ¿Sí? Pero para eso Para que entremos En esa conversación Con nuestros hijos Primero Tenemos que Superar nuestros propios Problemas con el sexo Nosotros tenemos que Nosotros tenemos que Reconciliarnos Con la Idea Del buen sexo Del sexo creado Por Dios Del sexo Real Habíamos hablado La vez pasada Y dijimos que El sexo El buen sexo Tenía dos propósitos ¿Se acuerdan cuáles eran? Súper bien Aprendiste para ti El vínculo profundo Entre dos personas En una unión estable Y hablamos de Obviamente La reproducción ¿Sí? La procreación Y dijimos que El placer Era parte De ese objetivo No era el fin Pero era un medio Para alcanzar el fin Entonces Si nosotros estamos Hablando De que Le estamos enseñando A nuestros hijos Sobre la sexualidad O vamos a hablar Sobre La pornografía Porque No le vamos a decir Una palabra como Guácala Eso es asqueroso Porque le estamos dando Nuestra propia idea Errónea De lo que es el sexo No tiene por qué Tener asco al sexo Porque el sexo Es algo hermoso Y tiene un propósito Genial ¿No les parece? Entonces primero Tenemos que nosotros Reconciliarnos Con nuestra idea Del sexo Y de las relaciones Sexuales Segundo Tenemos que buscar Respuestas Esto que están haciendo Ahora Es buscar Respuestas Probablemente A futuras preguntas Que le hagan sus hijos O para saber Cómo abordar el tema Hay otros materiales Yo les había dejado Algunos la otra vez Y hoy les voy a dar Dos libros más Que pueden leer Yo no conozco Estos libros A nivel físico Yo los compré Por una tienda online Y los tengo En la computadora Pero son dos libros Buenísimos Y que habla justamente De esto que estamos Tocando hoy Otra cosa Que van a tener Que saber Que van a tener Que van a hacer Es validar El conocimiento De su hijo Y no porque sea Su hijo No sabe nada ¿Sí? Y tienen que hacerle Sentir lo más Cómodo posible Porque cuál era El motivo Por el cual No querían compartir Con sus padres Este tema Porque Le era incómodo Y nosotros Tenemos que lograr Que se sientan Cómodos ¿Cómo van a estar Incómodos Con papá y mamá? ¿Se entiende? Bueno ¿Qué temas Yo hoy no voy a presentar Nada en la pantalla Tengo acá mis anotaciones Pero qué temas Deberíamos abordar Primero? Ah, antes que me olvide Se le habrá entregado Un papelito ahí Si van teniendo preguntas Van anotando Abordamos eso al final ¿Sí? Y se entregó Los tickets ¿Verdad? Van a entregar Dentro de un rato Unos tickets Y vamos a hacer Un sorteito También por los libros Bueno ¿Qué temas Deberías abordar Primero? Bueno Primero Es importante Que tu hijo Entienda Que ante Que ante Todos Que la curiosidad Es normal Y que tener Deseos De saber Sobre sexualidad Es sano ¿O no? La curiosidad Es normal Nosotros Todos tuvimos curiosidad Todos Y es parte De la naturaleza De hecho La pubertad Que es La etapa Del desarrollo Entre la niñez Y la adolescencia Es una etapa Tan Pero tan Rica En producción Hormonal Que Empiezan Estas Estas manifestaciones Del carácter De nuestros hijos ¿Verdad? Nos empiezan a contestar O nos empiezan a hablar mal Y a veces Nosotros Dicimos ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Y nos enojamos Cuando en realidad Deberíamos entender Que Es tanto El movimiento Interno Que tiene En esta etapa Del desarrollo Que es un proceso Natural ¿Sí? De su propio cuerpo Para llegar A una adolescencia Que le está preparando No solamente En una madurez Física Y fisiológica Sino también Psicológica Y emocional Para el día de mañana Ser adulto Entonces Nosotros Como padres Nuestra función Es Acompañar El proceso Y en este Acompañar A veces fallamos Porque lo primero Que decimos Ay Dejale Está en la edad Del pavo Y minimizamos Este momento Del desarrollo Tan importante De ellos En vez de Impulsarles Y acompañarles Porque esa es nuestra función Es agarrarle la mano Y decirle Vení mi amor Vos no entendés Lo que te está pasando Pero yo sí entiendo Y hace unas semanas atrás Yo tuve esta conversación Con mi hija Cuando ella me decía Mamá Yo no sé Qué me pasa Te pido perdón No sé Por qué te hablé así Y yo le dije Mi amor Yo sí sé Qué te pasó Vení Séntate acá ¿Escuchaste alguna vez La palabra pubertad? No mami ¿Qué es? Te voy a contar Y le empecé a explicar ¿Pero qué hice yo primero? Ah no Vení mi hija Te voy a contar Qué es la pubertad Es la etapa Donde vos estás Yo no le di un discurso Yo le pregunté A ella Si sabía Qué significaba Y generé el ambiente Cómodo Para que ella Me diga a mí Lo que ella cree que es Y si no sabe Le pregunté ¿Quieres saber? Sí mamá Ok Hablemos ¿Quieres hablar? Sí mamá Contame ¿Se entiende? Es diferente Y ese es el ambiente Cómodo Que tus hijos Tienen que tener Pero ellos son niños Ellos no lo van a lograr Vos tenés que propiciar Y no es abordarle Y hacerle una entrevista No se trata de eso Piensen en ustedes Cuando ustedes eran chicos Los que les hubiese gustado Que le digan Qué les hubiese gustado Que le hablen Y cómo les hubiese gustado Que le hablen ¿Verdad? Lo segundo Dije primero Que se tiene que abordar Es Hay que decirle a los chicos Que la curiosidad es normal ¿Sí? Lo segundo es Debería saber Qué es la pornografía Obviamente Cuando vamos a hablar De este tema Formular un plan Para abordar La exposición futura Eso vamos a tocar Un poquito más adelante ¿Sí? Vos ya tenés Que tener el plan De qué va a hacer Tu hijo O qué le vas a enseñar A tu hijo Para que cuando llegue Esa situación Pueda salir Rápidamente Después Adaptar Nuestras charlas A las necesidades De nuestros hijos Y no es solamente De pornografía Estamos hablando De cualquier tipo De adicción Hablar por ejemplo Sobre el autocontrol Hablar por ejemplo Sobre el control De nuestros impulsos Sobre la gestión De nuestras emociones Y vos me vas a decir Pero vos sos psicóloga Y manejas los conceptos Y yo te voy a decir Que no No necesariamente Cuando terminé La facultad Realmente Habían cosas Que se me perdían O sea En la maternidad Aprendí Mucho más Mucho más cosas Y en la especialización Pero son cosas Que a mí me abordaron Y empecé a entender Mi propio proceso Y también el de mis hijos Entonces Si vos estás tomando nota Decís Ok Gestión de las emociones No sé qué es Pero voy a ir a averiguar Y es lo mismo Con la pornografía Con la ciudadanía digital Responsable Es un término Nuevísimo En nuestra época No existía En nuestra época Era así Informática ¿Verdad? Y era aprender A usar la computadora Y tu dedito así ¿Verdad? Después ya era Dactilografía No sé quiénes Practicaban Dactilografía En la compu Con A mí me ponían Un jueguito Era Mario Bros ¿Verdad? Y era buenísimo Y yo nunca entendí Que había sido Para dactilografía Yo hacía con un dedo Para ser más rápido Pero Esa era la novedad En aquella época Hoy en día Es esta La ciudadanía digital Responsable Es cómo Aprender a ser Ciudadanos En este mundo Que está acá adentro Que sigue siendo real No es inexistente Es real Y lo que pasa acá Afecta A nuestra realidad Objetiva Y sabemos eso El porno Es uno de ellos ¿Sí? Hay que sentar Las bases Para la confianza Gente En esto Yo les decía La vez pasada Cuando ustedes Le nombran mal Las partes Privadas Del cuerpo Al chico Y le dicen Se llama Chuchú Y se va A su colegio Allá por el No sé El Séptimo grado Y todavía Piensa Que se llama Chuchú O pipí O pilín Y resulta Que todos Están hablando Del tema Y tiene otros nombres Y él responde Y la profe Pone ahí No sé Estoy hablando En cuarto Quinto grado Ponele pizarrón ¿Saben qué es esto? Sí profe Pilín Guau Toda la clase Se ríe ¿Y qué le pasó A tu hijo? Fue avergonzado Toda la clase Se rió De algo Que él estaba Convencido Que era cierto Porque mamá Y papá Le dijeron Y se siente Tan avergonzado Que literalmente Se enoja Por dentro Dice Papá Y mamá Me mintieron Toda mi vida Me mintieron Vínculo Y va a tener que Restaurar el vínculo ¿Por qué? Porque vos No solucionaste Tu problema Con el sexo Y con la sexualidad Y le estás hablando A tu hijo Sin la verdad Que dijimos Que era un principio Fundamental ¿Se acuerdan? Y le estamos hablando Sin la verdad Y encima Otra vez Le estamos avergonzando Delante de los demás Y hoy en día Ya no podés hacer eso Porque hoy Toda la información Está acá Y encima Hay tanta información Que ya no sabes Cuál es real Y cuál no la es Y encima Ahora también Tenés que enseñarle Con ciudadanía digital Responsable Que es parte De un programa En los colegios Tenés que enseñar A cómo discernir Cuál es la información Correcta Y cuál es incorrecta Y a veces Ni nosotros sabemos ¿Verdad? Nos llega un mensaje Al whatsapp Mira un poco Este lo había sido Que la noticia Allá Irlanda No sé qué Y nosotros pasamos Como la gran cosa Había sido Que era el año 1850 Y nosotros pasamos Como la novedad Nunca buscamos La fuente Y estamos Pasando información Y chismoseando Por todos lados Y son noticias Viejas O son cosas Obsoletas O ya salió Que era un fake news ¿Verdad? Que era falso Hay que tener Normas y reglas Para los hijos Y en la casa Y cumplirlas Y cuando hablo De normas y reglas No estoy hablando Necesariamente Con el uso De la tecnología No más Que es la parte técnica Que sí Hay que tener Hay que tener Filtro gente Pero ustedes Tienen que entender Que los filtros Que se ponen En la computadora O en el teléfono O en las tablets En los dispositivos Sirven más que nada Para que Tu hijo No entre En una página pornográfica Pero todas Tus aplicaciones O todas las aplicaciones Que él tenga En el teléfono Como Whatsapp Discord Telegram Y las demás Que son de mensajería Ahí se pueden pasar Sin ningún problema Y no hay filtro Que valga O sea Y es algo Que hay que Hay que tener Una Las reglas Tan pero tan Delineadas Y delimitadas Desde siempre Cuando le vas a dar Un smartphone Para que haya Una comunicación abierta Y que ellos también Puedan mostrar Sus redes Que vos puedas Tener el control También de eso Pero control Hasta qué punto Y a qué edad Particularmente yo No le daría Un celular Un smartphone Con Whatsapp Y full internet A un niño De 6 8 10 12 años 13 Yo Esa soy yo Mi hija me insistía Ella creía que Cuando tenía 10 años Era así como El top de la edad Y decía Mamá Cuando yo tenga 10 Vos me vas a dar Un celular No Pero así Segura El no Pero por Y ella Pero por qué mamá Y ella sabía Que cuando yo digo No es no Y cuando digo Si es sí Eso es algo Que tienen que tener Como regla Si vos le decís No Y te hace un berrinche Y un desastre Y vos le decís Sí Vos le estás Condicionando a tu hijo Que tiene que hacer Ese nivel de berrinche Para lograr tu sí ¿Se entiende Lo que digo? ¿Verdad? Y eso le estás enseñando Ya desde los dos años Cuando le llevas Al supermercado Y te pide Un caramelo O algo En el supermercado Y vos le decís Que no Te hace un berrinche Espectacular En el supermercado Te da tanta vergüenza Que le das Para que se calle Entonces El niño aprende Con el tiempo Que tiene que hacer Un berrinche De ese nivel Para poder lograr Tu sí ¿Me explico? Entonces Tú no tienes que hacer no Y tú sí tienes que hacer sí Punto Y si ya dijiste no Y después te arrepentiste Porque No sé Por X razón Valedera Le vas a decir Mira Esta vez Va a ser un no Pero prometo Que la próxima vez Vamos a hablarlo Y quizás sea un sí ¿Se entiende? Y se negocia Y se le da la posibilidad De que pueda hacer un sí Quizás algún día Pero hay cosas Que son no definitivo Para mí era Yo no le iba a dar Un celular A los 10 años Y me dice Mamá ¿Pero por qué? Y yo dije Es la hora De que ella sepa La razón moral De por qué Yo no le voy a dar Un celular A los 10 años Y por más de que yo sé Que quizás su cerebro No está listo Totalmente Para entender La profundidad De lo que le iba a decir Yo decía Yo tengo que preparar El camino Para lo que yo tengo Que plantar El día de mañana Y le dije Te voy a mostrar El celular Para comenzar No es Es una herramienta De trabajo Mi amor No es Un lugar De entretenimiento Si puede haber Juegitos Pero este no es El motivo Por el cual Vos tenés Que tener un celular Porque los juegitos Son para entretenernos Pero entretenernos En momentos Que Que podés entretenerte Pero no constantemente Y todo lo que pasa En el celular Y todo lo que pasa En las series Y todo lo que pasa En la compu Todo, todo, todo Es mucho más rápido Es mucho más Habríamos hablado De los estímulos Supranaturales Todo es mucho más exagerado Yo le dije Yo quiero que vos vivas La realidad Pero además de eso Mi amor Hay gente Detrás de esto Al otro lado De la pantalla Que está buscando También hacerle daño A otros Porque yo no le cuento A mi hija Que el mundo Es maravilloso Y que todo es color de rosa Yo le cuento también Que hay gente Que es mala Que hay gente Que también busca Hacer daño Y que ella tiene que Ser consciente De que Cuando algo No le gusta O cuando algo No sé Cuando alguien Le hace algo Ella tiene que Verbalizar Y decir No, no quiero No me gusta Y eso se llama Asertividad Pero que pasa Que nosotros En casa Le decimos A ellos Y yo digo Mamá A mí no me gusta No me importa Le decís Vos vas a hacer Porque yo te digo Punto Y vamos a hablar Al contrario Por ahí Como para Defenderse Entre comillas Era parte del juego Y como que También jugaba Que unos otros Golpecitos Con su compañero Pero el otro Ya se pasaba ¿Y qué es lo que sucede? Llega un punto Donde tu hijo Ya está tan cansado Y tan harto Que le prende uno Pero Sacó todo lo que tenía Adentro Le lastima Viene la otra familia A armar el lío En el colegio Ni qué decir Por tu hijo Lo es el malo Y ahí recién Tu hijo dice Lo que pasa Que mamá A mí me estaba Molestando hace rato Y vos le crees Pero él nunca Verbalizó Entonces cuando Se confronta A la situación Verdad Le dice Lo que pasa Que él siempre Me pegó Y el otro dice Pero vos nunca Me dijiste Que no te gusta O que no te gustaba ¿Y en quién Recae también La responsabilidad? En tu hijo Porque no habló Hay casos De abuso Sexual En colegios Que se desmeritaron Porque la víctima Nunca dijo Nada A algún profesor O alguien Dicieron ¿Por qué ella no dijo Entonces? Si esto le pasó Porque nos da miedo Porque te aterroriza Te paraliza Entonces vos preferís huir ¿Se entiende? Pero si nosotros Enseñamos A nuestros hijos A verbalizar Sus emociones A verbalizar Lo que les pasa Eso ya es Una barrera De protección Para ellos Eso ya es Un límite De protección Que le puede salvar El día de mañana A la primera No a la segunda Tercera Ni cuarta A la primera Enseñemos La comunicación Respetuosa Y la asertividad Pero para eso Nosotros tenemos que Practicar con ellos En casa Los límites Que ponemos Tienen también Que ver con Con educarle En valores Cuando le hablamos De los límites A los chicos Le tenemos que hablar De que Esos límites Son un campo De fuerza A algunos chicos Les gustan Los juegos de videos Que son un campo De fuerza De protección Que papá y mamá Te ponen Enseñándote esto Y que Si vos salís De ese campo De fuerza Te pueden disparar Te pueden Verá como los jueguitos Te pueden lastimar Te van a sacar vidas O estamina La estamina De los jueguitos ¿Mmm? Como Star Wars ¿Sí? Entonces ¿Cuál es el punto? Tenemos que enseñarle Que los límites Les protegen Y que nosotros Le ponemos Esos límites Por amor No porque Le odiamos Porque somos malos Porque somos argele Porque no queremos Y hay que enseñarle La razón moral De eso Y les voy a decir Una cosa No vayan Por favor A hacer todas las cosas Por sus hijos Por sus hijos chiquitos No vayan A arreglarle la cama Cepillarle los dientes Todo el tiempo No vayan a hacer Que recojan Su plato De la mesa Que ordenen Su zapato Que arreglen Su cama Porque A nosotros Después nos sorprende Cuando en el colegio En la guardia Se van Están en Que se yo Kinder Ford O en En prejardín Y nos vamos A la guardia Y decir ¿Cómo logran Que junte Todo su juguete? En casa lo hace Claro Si mamá le hace Todo Le hace a la chica Y en el colegio O todos siguen La regla O le llaman A papá y a mamá Para que sigan La regla Y le avisan Que nos ayuden En casa No hagan Por ellos Enseñenle Desde chiquitito Que lo hagan Van a lavar Los platos Y todo Inclusive Les gusta hacer Les gusta ayudar En casa Cuando les dejan Y que hagan Mal Nomás Después No me han limpiado Otra vez Vos y Gre Pero que hagan Que hagan Porque esas cosas Tan sencillas Le van a ayudar Para la vida Y bueno Después Cuando tengan 15 años Y 16 años No van a estar Tirados en la cama Haciendo nada Porque ya van a hacer Eso inmediatamente Y van a estar Preparados Para el día de mañana Cuando tengan Que ser independientes Déjenle que sean Autónomos No puede tener 8, 9, 10 años Y todavía Mamá y papá Le cortan La milanesa Aprende mi amor Te agarro la mano Y aprende Hay que buscar Oportunidades De ser positivos Alabarle a nuestros hijos Diariamente Ya que hay algo Que cometemos Constantemente Este error Y tenemos que cambiar Nuestro chip En la comunicación Yo lo cometí Muchísimas veces Y a veces Se me escapa Que nosotros Le atacamos No atacamos La conducta Que está mal Atacamos El ser De nuestros hijos Y les voy a dar Un ejemplo Le decimos Sos un desordenado En vez de decirle Dejaste todo Desordenado Se entiende La diferencia No estás Atacándole a él Que él es Por dentro Y su identidad Desordenada Tenés que atacar La conducta La conducta Es lo que se corrige No El ser De nuestro hijo Ahora Lo que sí Tenemos que hablar Del ser De nuestro hijo Es en lo positivo Y también Alabarle En sus En sus En sus buenas Acciones Yo no le pido A mi hija A ninguna de mi hija Le pido cinco En la libreta Porque hoy en día Sinceramente Me preocupa más Lo socio afectivo Que el contenido Académico Porque el contenido Académico Puedes aprender En cualquier momento Pero El vivir En En una comunidad Y el ser Socialmente adaptable Es un proceso Muy Duro Porque la única Forma que esto Madura Es con la experiencia Y van a fallar Nosotros fallamos ¿Verdad? Mil veces En el proceso Y el peor De error De los padres Es querer Que sus hijos Nunca fallen Y que nunca Les pase nada A veces Necesitan Golpearse un chiquitito Su cabeza Para que nosotros Le damos sana sana Y aprendan A no volver A tirarse De la misma manera Y no mostrar Nosotros Nuestra Sabiduría Decir Viste Yo te dije Te dije Que te ibas a caer Sino decirle Vení mi amor Te lastimaste Sana sana Ponemos hielo Continuamos ¿Sí? Hay que evitar Avergonzarlos Nunca hay que recurrir A la vergüenza Para enseñar Acerca de la sexualidad O la pornografía Nunca le digan Por ejemplo Los que O sea Para tratar De que no vean Pornografía Podría decirle Por ejemplo Los que miran Pornografía Son unos pervertidos La vergüenza Quizás no lo quiso Mirar a propósito La apareció Y vamos a ser sinceros Le captó la atención ¿Y por qué Le captó la atención? Porque algo novedoso Porque Le generó También Emociones Que no están mal Son emociones Que pasan O sea El propósito De la pornografía Luego es La excitación Y ese es su fin ¿Verdad? Nunca la avergoncemos Con eso Hay que fomentar Una atmósfera sana En valores Que se valore El sexo Como algo bello Como algo extraordinario ¿Sí? Pero como dije Tenemos que arreglar Nuestra propia idea Del sexo primero Crear un hogar De franqueza Habíamos hablado De la verdad Como un principio Fundamental Tenemos que mantener La calma Y eso es lo que Demasiado nos cuesta Pues yo le voy a decir ¿Por qué nos cuesta Mantener la calma? Porque vivimos Demasiado estresados Vivimos demasiado estresados Demasiado llenos De actividades Y de cosas Entonces buscamos Hacer todo rápido Y nuestros hijos Tienen su tiempo Y tienen su proceso Entonces como queremos Que todo sea A nuestra manera Y a nuestro ritmo Entonces nos enojamos Y no tenemos calma Porque queremos Que sea nuestro ritmo Y no entendemos El ritmo de ellos Obvio Si yo me voy a mantener Al ritmo de mi hija menor Cuando se levanta Yo voy a salir A las 10 de la mañana De mi casa Y el colegio Ya empieza a las 8 Se entiende No es eso Lo que estoy diciendo Obviamente tenemos Que poner límites Para ayudarle Al proceso A levantarse más temprano Y demás Pero Hay cosas que podemos Bajar Decibeles Es importante Que los padres También tengamos Nuestro tiempo De De entretenimiento Nuestro tiempo De dispersión Porque necesitamos El otro día Salí con una amiga Toda una mañana Prácticamente Y fue así Hablábamos de cosas De la vida Y era un tiempo Para mí De dispersión De desestrés No estaba preocupada Por mis hijas Porque estaban Con mi esposo Estaba tranquila Y fue un momento También De refrigerarme un poco ¿Se entiende? A veces Ese momento De dispersión Puede ser Entre la misma pareja Y a veces no Al hombre Le gusta ir a jugar fútbol A las mujeres Nos gusta hablar Y tomar un café Siempre a nosotros La comida Y ella el deporte ¿Verdad? Sí, más humilde Sí, pero lo que pasa Es que el de ustedes Termina en un asadito ¿Entendés? Entonces todo lo que bajaron De peso Y lo que quemaron De calorías Después con el asado No, tío Pedro No es así Bueno Recurra Recurran siempre A los valores Personales A los espirituales Para orientar Las conversaciones Tenemos recursos Tenemos recursos Y si allá Lo que tenemos Que tratar de entender Es que nosotros Tenemos ya valores Universales ¿Sí? Dentro de lo que es La palabra de Dios En la iglesia Que tenemos que aplicar Habíamos hablado De la verdad Tenemos que hablar De la justicia Tenemos que ser justos Con nuestros hijos ¿Verdad? Y aplicamos este tipo De valores A la hora que tenemos Que hablar De estos temas Controversiales Y lo que le estoy diciendo No es solamente Por el tema De la pornografía Aunque vamos a llegar ahí Pueden o no Compartir experiencias Propias A mí me tocó Que mi hija Me preguntó Directamente Mamá ¿Vos viste algún día Pornografía? Sí ¿Y qué le voy a decir? ¿Qué dije yo? Los valores La verdad Sí mi amor ¿En serio? Sí Y no estoy orgullosa De eso Le dije Y justamente Porque vi Te puedo hablar Con toda la propiedad Porque me apareció Y te puedo hablar Con toda la propiedad Que es lo que te estoy diciendo Ahora Es enseñarte A huir A tiempo Entonces es diferente En ese caso Ella me preguntó Yo no tenía Ni la más pálida Intención De De contarle ¿Verdad? Pero me preguntó Escuchar de manera Activa Tenemos que escuchar Más que hablar Y en ese escuchar Muchas veces Es construir La conversación Con ellos Porque no No es necesariamente Que nosotros Le hagamos una entrevista Y un millón De preguntas O que nosotros Estemos hablando Todo el tiempo Y agarran la charla Y tienen todo su tablet Y todo Ahí empiezan Sí, porque la psicóloga Dijo Que el cerebro Y que los tres procesos cerebrales Y tiene ocho años Y tu criatura ¿Verdad? Ustedes tienen que saber Ustedes tienen que saber Lo que pasa Porque con el tiempo Van a tener que ir Actualizando la información No le van a decir A un niño de seis años Todo lo que nosotros Hablamos en la primera charla ¿Verdad? Pero allá por los quince Los dieciséis Van a tener que contarle Ya qué es lo que pasa Si ellos dan también En clase Tema de Cuestiones cerebrales Y demás Yo a mis chicos Del colegio Del tercero de la media Así mismo De mi clase Entienden perfectamente De hecho Me tientan ¿Verdad? Y me dice Se les quedó Me hicieron un cartelito Por el día del maestro Y me hicieron Me pusieron Un cerebro ¿Verdad? Y le pusieron Más Chico Me pusieron ¿Verdad? El porno Es igual a Cerebro Más Chico Ese se le quedó Entonces no quieren Tener el cerebro Más chico ¿Verdad? Pero entonces Se les quedó Eso Y era muy simpático Y dije Bueno, bien Se les quedó En el cerebro Por lo menos ¿Verdad? Y me tientan Con eso Pero es algo Que se le va a quedar Por el resto de su vida Y que le van a poder Ellos enseñar A sus hijos El día de mañana Tenemos que escuchar Y escuchar Con atención Escuchar Lo que ellos Nos preguntan Tratar de Entrar En la manera De pensar De un niño Y no De un adulto Y esto Les decía Cuando les contaba La otra vez Cuando mi hija Me preguntó Mamá ¿Cómo vienen Los bebés? Y obviamente Uno se desarma Todito Cuando te hacen Esa pregunta ¿Verdad? Pero ella me preguntó ¿Cómo vienen Los bebés? No me dijo ¿Cómo se hacen Los bebés? Pero como Los padres A veces estamos Todos condicionados Nos asustamos Todos Nos tiembla Toda nuestra Pierna Nuestro labio Se quedó Blanco La mayor Tiene 10 Para 11 Pero ella me preguntó Eso cuando tenía 6, 7 ¿Verdad? Entonces Hay que entender También lo que Te preguntan Yo doy el ejemplo De mi hija Porque Porque es lo que yo vivo No sé El ejemplo de otro ¿Verdad? Tomarán Y harán ustedes Su propia historia Y sus propias cuestiones Pero Sepan esto Que tenemos que aprender A escuchar Para poder responder Y si no tenemos La respuesta En el momento Decile Mi amor ¿Sabes que no estoy segura? O no estoy seguro Déjame pensar Voy a hablar con tu papá O con tu mamá Y voy a Voy a responderte En estos días Pero cumplí después De verdad Tomate el compromiso De averiguar Hablar Construir Y ahí preguntar Y cuando te vas Y le contestas Seguro te va a salir Con otra pregunta Que no estabas preparado No importa Vuelve a hacer lo mismo Y si bueno Vamos a terminar De hablar de esto Y eso siguiente Vamos a hablar En la próxima oportunidad Y cuando hablen Hablen en un ambiente natural No hace falta Que hagas toda una ceremonia Y le invites A una cena Con Y le hagas la comida Más rica Para hablar del tema Es incómodo También para ellos Tiene que ser algo natural En el día a día ¿Verdad? Aplicar los hechos Y la ciencia Para hablar De los peligros Aprendimos cuestiones Bastante científicas Con términos quizás Un poco complicados Pero a veces Darles ejemplos Me preguntaban Los chicos El sábado ¿Por qué? ¿Por qué genera adicción? ¿Por qué la pornografía Genera adicción? Y yo le hablaba Porque hay Toda una neuroquímica Que ocurre Dentro de nuestro cuerpo Que son sustancias Que corren A través de nuestra sangre Y que hace Que se produzca Una bomba De adicción O sea Una bomba De química Como por ejemplo Tomar alcohol Que es también un químico Pero a mi hija Yo le decía Cuando hablaba con ella Sobre las emociones Sobre la pubertad Le decía Dentro tuyo Hay un montón De químicos Que son mensajeros ¿Sabes cómo son? Son como los carteros Llevan los mensajes A todo nuestro cuerpo Y son carteros Que se van Ahí con su Mochilita de Átomos Le dije De todas las moléculas Y llevan este mensaje Así a A todos los órganos De nuestro cuerpo Y le dice Que tiene que hacer Y le da mensajes Y bueno A tu edad Los carteros Están trabajando A full Porque hay muchísimos Y se van a tirar Todos los mensajes juntos Porque están Arrebasados De mensajes De trabajo Y vos sabes Lo que es Cuando uno tiene Mucho trabajo Se enreda todo ¿Verdad? Sí, bueno Eso te pasa Entonces Utilicé nomás La analogía Del cartero Para que ella entienda Que adentro Tiene un montón De carteritos Que están mandando Mensajes por todos lados ¿Verdad? No me enseñaron En la facultad Se me ocurrió Sobre el pucho Pasa Nuestra actitud Primero Respira Si vos entras A la habitación Y le ves a tu hijo Que está viendo Pornografía Y se asusta Y apaga O cierra la computadora Rápido Conocen la cara De póker Cuando se juega A póker Están todos Con sus lentas Y ni una ceja No mueve Bueno Ni una cara Tragá saliva Respirá ¿Qué estabas Haciendo mi amor? Nada Nada Mami Bueno Quería saber nomás Si no querías Tomar un jugo O algo Hacé como que No pasó nada Te vas Respirás Anda grita Ya Tres cuadras Por ahí Después volvés Y ahí Vas a abordar El tema Pero para abordar El tema O lo vas a hacer Al día siguiente Lo que vas a hacer Es vas a establecer Un objetivo Primero O sea En esos momentos Que te vas para calmar Vas a pensar ¿Cuál va a ser tu objetivo? Por ejemplo Te haces la pregunta ¿Qué deseo Que mi hijo Se lleve De esta conversación? Ese va a ser Mi objetivo Para pensar en eso ¿Quiero que mi hijo Se informe? ¿Quiero que mi hijo Tenga miedo? Háganse Esas preguntas Quiero que esté preparado Y una vez Que decidas Tu objetivo Vas a empezar A pensar Cómo lo vas a transmitir Por eso Te vas a tomar Tu tiempo Y vas a respirar Profundamente Vas a aguantar La respiración Un ratito Y vas a soltar Despacito Y lo vas a hacer Unas cuantas veces Hasta que tu ritmo Cardíaco haya bajado Y te haya vuelto La sangre al cuerpo Y dejes de estar Pálido Como un papel Y ahí recién Vas a abordar El tema Nunca Jamás Abordes Retándole O diciéndole Palabras negativas Hacia eso Si tus hijos Chiquitos Estaban Viendo la tele Y empezaron a cambiar Y le apareció Una imagen Que no es propia Para ellos No vayas a salir Ahí ¿Qué están haciendo? Verá con el grito Porque le asustaste Y encima que le asustaste Le hiciste subir Sus niveles de adrenalina Verá Eso no se ve Eso es Cochino Y apagaste la tele Váyanse a su habitación Entonces Tanto escándalo hiciste Que al final le vas a decir ¿Qué es lo que tanto tiene eso de raro? O sea Ahí lo que vos le despertaste El Verá Vos le despertaste La curiosidad Porque si vos decías Chicos ¿Me pueden pasar el control? O se van así Vamos a bañarnos ahora Vamos a jugar Pasó naturalmente Desapercibido No le va a captar Tanto la atención Entonces Ese miedo Que tienen los padres De que De que se le despierte La curiosidad Por hablarle Del sexo y demás O por hablarle De pornografía No es real Si lo haces De manera natural Pero si lo haces Con todo el escándalo Que normalmente hacemos Ahí es otra cosa Con tu pareja Con tu esposo Con tu esposa Y si sos Mamá o papá Soltero No importa Decidan juntos Qué temas van a tratar Primero Si van a hablar Primero sobre la sexualidad Y después van a hablar Sobre la pornografía Estamos hablando Siempre de este tema O si van a hablar Primero de los filtros O si van a hablar Obviamente Nunca aborden Tema pornografía Si primero no hablan De sexualidad Cosas básicas Si Si son muy chiquitos De pornografía Hay que hablarle A partir de los 12 años Más o menos Pero si ya antes Hay que decirlo De la pornografía Propiamente dicha Algunos autores Dicen a partir De los 10 años Yo estoy de acuerdo Porque hoy La tecnología Se usó durante Prácticamente Dos años Y bueno Tenemos niños De 6 y 8 años Que ya entraron En el mundo De la pornografía Tan chiquitos Entonces Mejor Llegar un año Antes Que un día después Que un día tarde Esa es una máxima Acepten Acepten también De que no va a ser Perfecto Tu conversación No va a ser perfecta Yo les voy a mostrar Después una página Donde hay Como un protocolo A seguir Como que da una idea Para la conversación Con los hijos Pero no va a ser Así perfecto Nuestros hijos No van a salir Con preguntas Que nos van a sacar De contexto De lugar Nos van a poner Incómodos Pero es para que tengan Una idea Después le pondré Tenemos que ser realistas En nuestro Planteamiento Como les dije Al principio Todos nuestros hijos Van a ser expuestos A la pornografía Y Y en vez de plantear Por ejemplo Esto es algo que quizás Vas a ver en algún momento Decirle Esto es algo que vas a ver En algún momento Que te va a parecer Y esa es la realidad Tus compañeritos Van a atraer Te van a mostrar No, es que algún día Quizás veas No, va a ver Y tenemos que asumir eso Planifiquen las charlas Pero no vayan a convertir Todo en un acontecimiento Como les dije Demos el ejemplo La pornografía enseña Que La pornografía enseña Que el respeto mutuo Y la empatía Son irrelevantes Sobre todo Con las mujeres En ocasión También con hombres De que las personas No tienen dignidad Que no son dignos De ser tratados Igualitariamente Ni con amabilidad Eso es lo que enseña La pornografía Ese es el mensaje No le vayan a decir Por ejemplo Hay pornografías Que sí son con actores Pero hay muchísima Pornografía Pero así accesible Que son de abusos reales Entonces no le vayan a decir Eso es todo Son actores Y que eso pasa Solamente ahí Porque no es real No necesariamente Tenemos que examinar Nuestra vida Nuestros propios hábitos Como padres Este es el momento Cuando normalmente Los padres se levantan De la charla Y se van Porque sí Nuestros hábitos Del uso de la tecnología Nosotros Le estamos enseñando Como nosotros Recibimos la tecnología Ya de grandecitos Nosotros estamos Full adentro Porque nosotros No sabemos manejar Esto desde chiquititos Y estamos tratando De enseñarle a ellos Cómo manejar Porque nosotros Estamos ahí metidos ¿Verdad? La señora más grande Por ejemplo Puede estar horas Viendo videos de YouTube Pero horas Y no se dan cuenta Y se nos pasa el tiempo Y nosotros Le estamos enseñando Que eso es algo Que hay que hacer Se le quemó Toda la comida Desastre ¿Verdad? Después se enredó Todo Se atrasó Después De su grupo De WhatsApp ¿Verdad? 50 señoras Ahí Todita hablando Junta Y mezclan Todos los temas Y vos ya no entendemos Ni qué es lo que hay Ahí adentro Bueno Examinemos Nuestros hábitos Escucho música Por ejemplo Yo Escucho música Que tiene un contenido sexual Empleo lenguaje Despectivo O sexualizado O violento O denigrante O muy machista O muy feminista Me puse a pensar Qué efecto puede tener eso En mis hijos Y es simpático Porque En algún momento Agarramos y pensamos Y decimos Le vemos a nuestros hijos Hablando O cómo le contesta A su hermano Y decimos Habla igual que yo Y le querés corregir Y Qué le digo Y cuando nos vemos reflejados Es donde debemos decir Ok Y tenemos que sentarnos Y decirle también Perdón mi amor Realmente yo creo que fallé Como mamá Porque yo te estuve dando Un ejemplo Que quizás no No debería haber sido así Pero la única La única persona Que tiene potestad De cambiar Eso es o vos No yo No te muestres Como un héroe Como un Imperfecto Perdón Como un perfecto Cuando te sientes Y hables con tu hijo Sobre pornografía Preguntale ¿Dónde viste? ¿Te apareció? ¿Te mostraron? Yo Yo tengo Una duda Con esta pregunta Cuando le decís ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te va a decir? Excitado mami No te va a decir Ni siquiera conoces La palabra Probablemente Si es muy chiquito Yo no creo que Esa pregunta Habría que hacerle Si hay autores Que lo proponen Yo creo que no Pero si quizás Hacerle la pregunta Directamente Respecto a las emociones Específicas ¿Te sentiste incómodo? ¿Te dio vergüenza? ¿Te llamó la atención? Bien direccionado Bien direccionado En esas emociones Negativas Porque no podemos Hablarle necesariamente De su excitación emocional ¿Se entiende? Porque ese no es El foco necesariamente De lo que nosotros Queremos corregir Porque no podemos O sea No le podemos decir Que eso es malo Si es parte De la sexualidad Es parte del sexo O sea Tuvo una reacción Común Que de hecho Buenísimo Que lo haya tenido O sea Si a mí me dijo No, yo no sentí Nada mamá Ni nada Ahí yo voy a decir A este le pasa algo Porque no es normal Le voy a preguntar Por ejemplo ¿Sentiste El impulso Las ganas De ver otra vez Después de esa vez Cuando vayan retocando El tema ¿Qué preguntas Tienes al respecto Mi amor? ¿Te quedó alguna duda? Mantengamos la calma Preguntemos ¿Cómo sucedió? Pero para eso es ¿Y cómo pasó? ¿Y qué hiciste? No Ayúdame a entender Mi amor ¿Cómo fue? Ayúdame a entender Porque quiero entenderte Tenemos que tranquilizarle Recordarle que La curiosidad es normal Que la pornografía No es una presentación Fiel Del sexo Ni del amor ¿Sí? Que aunque la pornografía Tiene que ver con el sexo Está totalmente Fuera de la realidad De lo que es El verdadero sexo Y las verdaderas Relaciones sexuales Ahí es donde tenemos Que hablarle Otra vez Y recordarle Si no lo hicimos De la diferencia Entre el placer Y el propósito De las relaciones sexuales Tenemos que hablar De que el porno No incluye Amor Relaciones sanas Ni emociones positivas Y que si hay algo Que a nosotros Nos hace sentir mal O nos hace sentir incómodo Que entonces Ahí no es Y no tenemos Por qué forzar Y le vas a estar Enseñando también Prevención De abuso Pero ojo Que un niño Vea Pornografía O le muestren Pornografía Es un abuso Sexual Porque su cerebro No está preparado Para eso Y está vulnerando Su inocencia Es un abuso Tenemos que recordar No emplear La vergüenza Ni la culpabilidad No les avergoncemos ¿Ok? La vergüenza Y la culpabilidad Siempre van a alimentar El secretismo Por la pornografía Si nosotros Le inculcamos eso La vergüenza Ellos van a Cuando lo ven No te van a contar Van a Guardarlo No te van a Vuelver a decir Porque nadie Quiere sentir vergüenza ¿Verdad? Hay que Decidir En familia Un plan Para enfrentar La tentación Y eso Incluye quizás Si es que el chico Ya está Viendo esto Hace rato Y ya es como Un hábito Es romper Esos rituales De hábito Si es importante Si ustedes se dan cuenta Que su hijo Lleva a un nivel Donde te dice Él Sabes que no puedo Dejar de ver mamá No me puedo Quitar eso De la cabeza Recurran a un profesional No tengan vergüenza El profesional Psicólogo No es para los locos Es para evitar Que lleguemos A la locura Entonces Seamos sensatos Y si no sabemos Preguntemos también O vayamos nosotros Como padres Y orientémosle O sea No vayan a agarrar Y utilícenle Al psicólogo Como un Técnico De ¿Cómo se llama? De lavarropa O un técnico Electrodoméstico Te va a le depositar A la criatura Arreglame Está fallado Se rompió Y después Después de las sesiones Te tiene que devolver Totalmente Reparado Y a veces Pasaron así Que se yo Como seis Siete sesiones Y Ay no Este psicólogo No me gusta Porque mi hijo Sigue igual Pero y claro Si te dio Un montón De directrices Que hay que hacer Desde casa Y acompañar Y no lo estás haciendo Entonces ¿Cómo va a funcionar? Porque el psicólogo No tiene una varita mágica Lo que hay que hacer es Si el psicólogo Te llama Como papá Como mamá Hablan del tema Te orienta Vos tenés que aplicar Eso en casa Por el bien De tu hijo Entonces Familia Y profesional Y en el caso De que la escuela Esté involucrada Con la escuela Tenés una red Una comunidad Para ayudar al chico El chico del centro Pero cuando nos llaman Del colegio Y nos dicen ¿Sabes qué? Consideramos que su hijo Se tiene que dar Eso en el caso Luego ¿Por qué? No Yo no le voy a llevar Jamás Mi hijo no tiene Ningún problema ¿Saben cuál es El peor error De los padres Hoy en día Dentro del ámbito Escolar Y los digo Con conocimiento De causa Capacitarse Porque creen Que su hijo Algún día Va a ser víctima Pero jamás Pensamos Que nuestros hijos Pueden ser agresores ¿Verdad? Y cuando hablamos Cuando hablamos Alguna vez O en la charla anterior Hablábamos de que los padres Perdón De que los agresores Se hacen Que no nacen Hablábamos que había Muchos factores Que intervenían O que estaban incluidos En esa situación Y estamos hablando De que habían Necesidades que no eran Suplidas ¿Verdad? Carencias Emocionales Sobre todo Traumas Quizás abusos previos Que no fueron tratados Porque los padres No quisieron Creer De que había Una necesidad Porque hubo Poco contacto físico Abrazos Y contención Porque todo fue Demasiado reglas Y el niño Estaba quebrado Por dentro Y buscó Llenar ese vacío Que necesitaba Y ese vacío Lo llenó ¿Con qué? Con algo que le daba Placer inmediato Pornografía Por ejemplo Y la pornografía Le enseñó A ser violento A humillar Al otro A ser agresivo Le enseñó De que el sexo Es garrotearle A una mujer Para que ella Sienta placer Y para que a uno Le guste Le enseñó De que el placer Es lo más importante Que existe ¿Se entiende? Y cuando el chico Empezó a adquirir Todo ese conocimiento O no te diste cuenta Y lo echó En práctica Tenemos un agresor Y los padres Tenemos miedo De que nuestros hijos Sean víctimas Pero nunca pensamos En que tenemos Que trabajar En prevenir Que nuestros hijos Sean agresores Y ese estuvo duro ¿Verdad? Hoy en día Todos Quieren Charlas de prevención De abuso sexual Para saber Cómo entrenar A sus hijos En no ser víctima Y para no ser agresores ¿Estamos preparados Los padres Para asumir Que nuestros hijos Pueden ser agresores? ¿Estamos listos Y preparados Para pensar De que Nosotros Le dejamos solo En un mundo digital Porque nosotros Tenemos miedo De asumir Esta realidad Y de hablar con ellos Sobre la educación sexual Sobre pornografía Sobre estos temas tabú Que a nosotros Nos dan miedo ¿Estamos listos Para entender De que Nuestros hijos Estando solos Ahí pueden ser agresores? Tenemos que replantearnos Muchas cosas Les voy a dar Por ejemplo Una pregunta Para que ustedes No sé Sean de disparadores Para conversaciones Con sus hijos Por ejemplo Con chicos De De 12 años Quizás Después de haber ya hablado De todo lo que tenga que ver Con sexualidad Y pornografía Preguntarle Por ejemplo ¿Por qué mi amor Vos crees Que es natural Sentir curiosidad Por el sexo? ¿Por qué es natural? O sea ¿Por qué eso es algo Que nos da curiosidad? Que un día Se te despertó Las ganas A ver ¿Qué te dice? Preguntemos Primero En las conversaciones Preguntemos Preguntemos Constantemente ¿Y por qué pensás Que eso es así? Ah Y no sé mamá Porque está bien ¿Y qué es estar bien? Y no sé Me dio Yo creo que No sé A mí me dio Como una sensación ¿Y esa sensación ¿Qué crees que es mi amor? ¿Se entiende? Pregunta Pregunta Para que El niño construya Cuanto más Él construye Desde su interior La respuesta Y vos le guías Con preguntas Mejor lo internaliza Más se desarrolla Y más madura Porque si nosotros Le damos largos ¿Verdad? Speeches Le hablamos demasiado Al menos De la mitad De la conversación Ellos ya están pensando En otra cosa Se desconectaron De vos Las charlas No tienen que ser largas Las conversaciones Tienen que ser cortas Concretas En diferentes momentos ¿Se entiende? Démosles herramientas Para que ellos Solucionen sus problemas Otra pregunta Puede ser Mi amor ¿Cómo vos pensás Que podés resolver Las dudas Que tenés Con respecto A este tema? Si te dice No sé Mamá Quizás Preguntarle a papá O Preguntarle A Al Pediatra O Buscar en internet Y si Buscar en internet Y si buscamos juntos Así te muestro De paso Ya cuáles son Las páginas Reales Las que Podés utilizar Con información Real y Verdadera Y si leemos Un libro juntos Estamos hablando De chicos más grandes Van a tener que hablar En algún momento Y se van a tener Se van a tener que Informar Hay un momento De la adolescencia Donde van a tener Que hablarle De las infecciones De transmisión sexual Porque el problema De los chicos Hoy Y el shaque Por todos lados Es El embarazo Del problema El embarazo No es el problema No es luego Un problema Son las infecciones Que pueden Contraer Que pueden tener El resto De su vida Ahí está la doctora Y me va a decir Ella infectó Algunas que ni se curan Y algunas que puedes tener Hace meses o años Y ni te diste cuenta Que tenías Y que el preservativo No soluciona Porque igual Vos te podés infectar Por el simple contacto Piel a piel Y enseñarle A usar un preservativo A tu hijo O a tu hija ¿Se entiende? No sé quién está En multimedia Pero me puede poner En la pantalla La página O el link Que yo había Que les quiero dejar Para que ustedes vean Sí, anda por ahí Bueno, en esta página Que les voy a mostrar Dice Les voy a contar Un poquitito Dice Hablemos sobre la pornografía Y es un modelo De conversación Que pueden tener Con sus hijos Si entran ahí Donde dice Con quién Quieres hablar Y bajan la pestañita Si me podés seguir Quien esté en Multimedia Alberto Ahí dice Con quién quieres hablar Y ponés seleccionado Uno Ahí les va a aparecer Mi pareja romántica Mis amigos Mi hijo Mi padre Mi desconocido Bueno Y pongamos mi hijo Y apretamos continuar Ahí Ahí Pone mi hijo Continuar Y les va a aparecer Quiero hablar con mi hijo Que ha visto pornografía Quiero comenzar Una conversación general Sobre los daños De la pornografía Con mi hijo Pongamos el primero Mi hijo que ha visto Pornografía Y continuar Y les va a aparecer Antes que inicies Respira Bla, bla, bla ¿Verdad? Después dice Encuentra Encuentra tu porqué Y puedes poner continuar ¿Sí? Diálogo monólogo Pones continuar Y te va a aparecer Tu modelo de conversación Se van a ir más abajo Y esto es una idea ¿Qué hacer? Marca el tono Preparate Reconocer la necesidad Escoge bien el momento ¿Sí? Es una idea Y esto Es como un modelo Pero obviamente Van a tener que saber Allá arriba está el link Bien arriba Lo pueden Sacar una foto Si esto lo van a encontrar En las redes otra vez Voy a tratar de poner Voy a hablar con los chicos De multimedia Voy a tratar de poner el link En la descripción De la grabación Y utilicen como una herramienta Como para saber Como guía Pero no se vayan a cerrar Ahí ¿Ok? Van a salir cosas Por el medio Bueno Yo quiero saber Si hay preguntas Si podemos recoger Vamos a dejar este espacio Para preguntas Se dan cuenta Que no hay Un conocimiento técnico Que no hay una receta Estamos hablando De cuestiones De crianza Básica Porque dijimos En la primera charla De que Acá está Acá está la prevención Lo que nosotros Tenemos que formar Es el corazón Del chico ¿Y qué es lo que Le quiero decir con esto? Le voy a dar una metáfora Cuando se le enseña A los cajeros De un banco A observar Y poder Identificar El billete falso No se le enseña A todos los millones De billetes falsos Que pueda haber ¿Por qué? Porque es innumerable Son millones Se le enseña El billete real De arriba, abajo De izquierda, derecha Por todos lados Con el tacto Con el olor Con todo Al billete real Para que cuando venga El falso Fácilmente se ha identificado Y es lo mismo Que nosotros Tenemos que hacer Tenemos que enseñarle A nuestro hijo Los verdaderos valores La verdad La realidad Y hablemos Sin tapujos Gente Y cuando venga Lo falso Enseguida Lo van a identificar Ellos Y eso es lo que Tenemos que enseñar Pásame tía Mientras Voy a ir leyendo Y Tío Pedro Nos preparamos Para el sorteo Gracias Tiene relación La exposición A temprana edad Con la pornografía Y el comportamiento Homosexual Esto expliqué La charla anterior Cuando hablábamos Del condicionamiento ¿Sí? Placer Lo que veo No necesariamente Va a ser Homosexualidad Puede ser No sé La excitación Por cierto tipo De sexo Como qué sé yo El sexo anal O algo por el estilo Personas que se Tienen una fijación Por eso Y como que sienten Que es la única manera De tener relaciones sexuales Esa porque Su cerebro Condicionó el placer Con eso ¿Verdad? Entonces Así aparecen Los fetiches Los fetichismos Personas que se excitan Con algunas partes Del cuerpo Este no es para contestar Ahora ¿Qué pasa cuando Son personas externas Las que crean Un ambiente de rechazo Hacia tu hijo? Haciendo opiniones Falsas sobre ellos Ok Y mira Acá la realidad Es que Acá la realidad Es que El ambiente Que se tiene que crear Tiene que ser Dentro de la casa Por más de que sean Personas externas Tenés que entender Que quizás tu hijo Por más de que le crea En principio A otras personas Va a llegar un momento Donde Va a decir Mamá tenía razón Papá tenía razón Y vas a tener que esperar Ese momento Pero mientras tanto Vos tenés que Continuar Dando amor Y paciencia Y esperar Triste es Pero Pero es así Si tengo Esta es una buena pregunta Si tengo hijos De la misma edad ¿Les hablo juntos O por separado? Por separado Juntos no Porque pueden tener La percepción de ellos Puede ser diferente En base al mismo tema Cuando los hijos Ven Por ejemplo Los Los preservativos De colores Y de sabores Diferentes ¿Verdad? Que Y preguntan ¿Por qué hay De esos diferentes Colores y sabores? ¿Y qué le va a responder? Yo le pregunto a ustedes ¿Qué a ustedes Le van a responder? ¿Se dan cuenta Las preguntas Que les sale Totalmente de contexto Y decían Ay eso la licenciada Nos dijo en la charla ¿Qué le van a responder? ¿Qué dijimos Que le vamos a responder? La verdad ¿Y cómo le van a responder? Tiene 10 años ¿Ah? Escuchá la pregunta ¿Por qué hay de sabores Y olores? No sé Mi amor Para que tenga rico olor Si no entienden Necesariamente Para qué O sea Como el chicle Tiene rico olor No sé No les va a estar mintiendo Tampoco les va a estar dando detalles Ustedes se ríen Pero no pensaron ¿Verdad? Claro ¿Vos por qué pensás Que tiene Esa es otra pregunta Circular ¿Vos por qué pensás Que tiene rico olor? O porque tiene sabor O sea Olor ¿Verdad? Y te va a decir Y no sé ¿Para que tenga rico olor? Claro Bien Este ya respondí Pero voy a leer ¿Qué pasa cuando entras a su pieza Y estaba viendo porno Incluso masturbándose ¿Cómo reaccionás? Ataja tu pierna Ataja ahí Respirá Cerrá la puerta Anda a gritar A tres cuadras ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Verdad? Bueno Tené que saber Que eso va a pasar En algún momento Probablemente Para hablar del porno Debo hacerlo en presencia Del padre En caso de que sea Un niño de 10 años O conviene que hable Con el papá Si es varón Mejor con el papá Hay pocos papás acá Pero cómo me hubiese gustado Que estén más padres Varones ¿Verdad? Los varones Deberían necesariamente Hablar con Con sus hijos Las nenas Las mamás con las nenas Las mamás con las nenas Los papás con los varones Pero Tienen que estar de acuerdo Los padres En lo que van a hablar Y lo que habló papá Con su hijo varón Tiene que después Comentarle a mamá Para que mamá Siga el mismo discurso Y viceversa Porque si no Van a meter la pata Mira si uno le contó La historia La realidad De cómo vienen los bebés Y la otra le inventó La semillita Con la plantita ¿Eh? Mira En lo posible Siempre Está Si son padres Solteros O si son padres Separados Bueno Ahí no tenés opción Si son mamás solteras Y tenés un hijo varón Vas a tener que hablarle vos El vínculo está hecho Ahí son padres Separados En lo posible Y tienen buenas relaciones Traten de hablar del tema Y sean coherentes Ahora si hay malas relaciones Bueno Ahí hay muchas cosas Que ajustar luego ¿Verdad? Justamente Este no va a ser El punto de Focal ¿Verdad? De ponerse de acuerdo En el caso del erotismo Se debe tomar Con igual importancia Que la pornografía Que buena pregunta El erotismo No es pecado Cantar de los cantares Está lleno de erotismo ¿O no? Y es lindo Ok Entiendo Bueno Ese para mí Ya es porno O sea Porque Porno ya va a ser Cuando Incita Al O sea A la excitación Entonces Es muy fina La línea ¿Sí? Exacto Está O sea Nosotros vamos a tener Que también Tener mucho discernimiento En esa cuestión No es lo mismo Que sea un poema Y que hable Por ejemplo Como cantar de cantares Que las montañas Son como Los pechos De tal cosa O sea No es lindo Pero otra cosa Yo también Todavía me sigo Preguntando Exactamente lo mismo Nadie me respondió Esa pregunta ¿Qué hacer Si mi hija No quiere hablar Del tema Y no le vas a forzar No le vas a forzar Vas a esperar su tiempo Le vas a decir Mira Si necesitas saber Mamá va a estar acá Para cuando necesites Pero en algún momento Vamos a tener que tocar El tema Mi amor Le vas ya A adelantar Pero vas a establecer Durante todo ese tiempo Hasta que Puedan hablar Vas a establecer La confianza Este no es para ahora O sea No Perdón Dice Como cristianos Se puede hablar Del uso de preservativo Claro que hay que hablar De métodos anticonceptivos Por supuesto que sí No porque necesariamente Lo va a usar O porque eso Le va a incitar a usar Sino porque tiene que saber Si hay información Y el día de mañana Cuando se pongan De novio Como para casarse No va a saber la información Tiene que saber Es más Le van a enseñar en el colegio Entonces tiene que hablarle De todos modos Tiene que hablarle Pero tenés que darle valor A la abstinencia A guardar el corazón A entender De que no nos podemos guiar Por las emociones Y de que la abstinencia También es un método ¿Por qué no le vamos a dar valor A eso? Si es la verdad Si ya descubrimos A nuestro hijo Y hicimos todo mal Vamos de verdad Le retamos Le castigamos ¿Cómo podemos hacer Para arreglar la situación? Te vas a sentar Un día Vas a orar primero Vas a ayunar No sé Todo lo que sepas hacer Te vas a sentar Le vas a poner enfrente Y le vas a pedir perdón Perdón mi amor Fallé Fallé Me equivoqué contigo Pero quiero restablecer Esta relación contigo Y no vaya a encarar ahí Directo la cuestión De la pornografía No Habla de otras cosas Y aprendan juntos Y restaurar la relación Esta ya respondí ¿Cómo hablarle De la abstinencia Sin que esto sea Contradiciendo Cuando le hablamos Del embarazo Y de las Infecciones De transmisión sexual ¿Cómo hablarle De abstinencia Sin que esto Se vea Contradictorio ¿Verdad? Cuando le hablamos De embarazo Y no Porque le estamos hablando De la verdad O sea La abstinencia Es un valor No es un método Es un valor Hablamos que teníamos Que darle valores ¿Verdad? Estamos hablando De que es un vínculo Que hay que establecer Y que hay que mantener ¿Verdad? Estamos hablando De una educación Afectivo Sexual ¿Sí? Entonces no podemos Decirle No podemos hablarle De la abstinencia Y creer que eso Es contradictorio O enseñarle Sobre las infecciones De transmisión sexual Tenemos que contarle Porque No sé No sabes Si tu hijo O tu hija Se van a casar Con una pareja Que no tiene Algún tipo de infección O sea Tienen que hablar De eso Antes de casarse Tienen que saber No podemos creer Y tener la idea De que nuestros hijos Se van a casar Todos vírgenes Y genial Sería lo ideal Lo que las parejas Van a ser vírgenes No sabemos Quizás ni te enteres Pero ellos Si van a tener Que hablar Como pareja Y eso Tienen que ser parte De la conversación Para tener una pareja Me tengo que sentar Y hablar Esta es mi realidad Tengo esta infección ¿Estás dispuesta A formar Igual familia Conmigo? Y una decisión De ello Si ya vio Pornografía Es recomendable Que le demos Igual de un celular Van a tener Que trabajar Primero En En los límites Antes de volver A darle el celular Hay que hacer Como una Desintoxicación Digamos que Y poner filtros De acá Y también En los Aparatos ¿A qué edad Es sano Darle un celular Propio a nuestros hijos Hasta qué punto Estaríamos Resguardando O dañando Sus emociones Al negarle un celular ¿Por qué dañando Sus emociones? Si ponemos límites Y le estamos diciendo Que eso es protección ¿Por qué va a estar Dañando sus emociones? No es sano Darle a los dos años A los cinco años A los seis años A los siete años ¿Para qué? Tienes que enseñarle Cuál es la función Del celular Es una herramienta De trabajo Ojo La tecnología No es mala La tecnología Vino para quedarse Es una herramienta Tenemos que enseñar A usar con responsabilidad Y yo me decía Sí, pero todos Sus compañeritos Tienen Y sí ¿Y? No me estás diciendo nada Sí, todos tienen Pero eso no quiere decir Que él tenga que tener Y le vas a enseñar Que cuando esté Con sus compañeros En un cumpleaños Que él no tiene Que estar mirando Constantemente El celular De sus compañeros Que él tiene Que atender Lo que mira Y le vas a dar La salida Y esa parte Me salté Pero así rápido Nomás voy a Voy a hablarle De esto No llegué ahí Perdón El plan Sal ¿Verdad? ¿Qué significa? Saber lo que Lo que vio Y apartarse de ello Huir ¿Verdad? Apreciar la naturaleza De lo que vio Y hablar con un adulto De confianza Y luchar Para no volver A verlo de nuevo Sal ¿Verdad? Saber Lo que vio Identificar lo que vio Apreciar lo que eso significa Y apartarse Huir Y luchar Para no volver A ver Y es para eso Vas a tener que hablar Con mamá O con papá Y le voy a tener que contar Esa Es la estrategia Que le vas a dar A la hora De que él se encuentre Con la pornografía ¿Se entiende? Vamos Gracias Aliencia Siempre Nos ayuda mucho La licenciada Y ella también Dona de su tiempo Y de lo que ella Ha aprendido Todo en este tiempo Y también nos destruye Esta no va a ser Creo que es la primera O segunda vez Que está con nosotros La vamos a estirar más Todo depende de Santi ¿Verdad? Amén Oramos querida familia ¿Sí? Padre amado Bendito Dios De nuevo Gracias Te damos Señor Por este tiempo Que tú nos has regalado Esto que Que hemos aprendido En este corto tiempo Lo atesoramos Señor Y te pedimos Señor Sabiduría Te pedimos fortaleza Para aplicar Señor Primero a nuestras vidas Señor Lo que hemos aprendido Y luego a nuestros hijos Señor Y por qué no A la descendencia Que viene después A nuestros nietos A nuestros Sobrinos A nuestros amigos Papá Ayúdanos a hacer También canales Con el cual Podemos transmitir Esto que hemos aprendido Gracias Te damos por la vida De la licenciada Bendecimos su trabajo Bendecimos su sabiduría Señor Y que ella siga Derramando Eso que Que está haciendo Con tanto amor Y con tanto cariño Bendecimos a su familia A sus hijas A su esposo A Santi Y a ella misma Gracias Te damos por esta hermosa noche Que nos regalaste En el nombre de Cristo Jesús Amén Un aplauso Padre Para ustedes Te ayudo Te ayudo Gracias a la gente Que nos siguió Por las redes también Muchas gracias Buenas noches Espero que no se hayan asustado Genial Para los que están aquí Verás Para los que vinieron Tenemos cuatro Ella la licenciada Habró de herramientas Estas también son Herramientas Que Que si por ahí No lo van a Lo van a encontrar Aquí en la librería De MQB Bueno hay un libro Que se llama Cómo hablar con mis hijos Sobre la pornografía Es de una fundación Que se llama Educate Empower O sea en inglés está Educate Empower Kids Sí Yo lo voy a Voy a poner todo Esto en la descripción Del Del video Que se va a postear Y hay otro Libro En el cual Todo esto que hablé En la charla Se va a Estaba ahí Es Tu hijo A un click De la pornografía Estos son dos materiales Buenísimos Que pueden Que se están Anotando Porque ya no se grabó Esta parte Lo van a poder Esto yo también Lo adquirí Digitalmente Sí Son buenísimos Por una Los que saben inglés Hay uno que es Your Brain on Porn Que es tu cerebro En el porno Es muy bueno también Sí Revolución sexual También Del Pastor Núñez ¿Ya está? A ver Saco uno Sí O sea Cuatro son Bueno El primer libro va a ser Este buenísimo Sí Habla claro con tu hijo Chiquito pero profundo Sobre el sexo El número es Los últimos Tres dígitos voy a decir Ocho Tres Tres Eh Bien ahí Bien ahí Ruti Son una genia Vení Foto 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 Viene ahí Ruti A ver tu numerito Ruti Ruti Tu numerito Eh no Ya no Ule Qué genialidad Ruti Bueno Siguiente Uh John Pieper Viviendo en la luz Dinero, sexo y poder Qué nivel Cómo aprovechar Al máximo Tres Tres Oportunidades Peligrosas Cham Ahí vamos El número es el Ocho Dos Siete 827 Así me Me embromaron los chiquillos El otro día Vino con todo Para agarrar Totalmente otro número Era ¿Vos acuerdas? Eh, felicidad Le aplaudieron Todo llegó No era Y viste para ellos Lo pasar vergüenza Lo peor Se fue así Verde, amarillo, rojo De todos los colores Se le cambió Se le cambió Porque vino Sí, venga Siguiente Este Este llevaron los chicos También Por fin libre Luchando por pureza Con el poder de la gracia Muy lindo libro Ahí voy Mira que te está pegado El 089 089 Bien Un aplauso Yo te doy el librito Está para bien el número Sí, 089 El tío Pedro Le duele su alma Dice Porque este era suyo Pero dijo Voy a regalar Voy a orar Y voy a regalar Cómo instruir el corazón De tu hijo De Ted y Garci Trip Es muy bueno Para los que oraron Hoy Hicieron su Devocional Y si estaban ayunando Probablemente van a sacar No, y claro Pero los otros reciben Gracia Y la presencia Y la presencia Del señor ¿Qué te pasa? 0 67 Muy bien Cómo instruir el corazón Es interesante Pero busquemos Hay lindos recursos El sábado para los chicos No vengan los padres A partir de 13 años en adelante A partir de 13 años en adelante Solo los chicos No los padres Los cuatro ¿Está bien? Gracias Gracias A partir de 13 años en adelante ¿Qué te pasa si te pasa?